Los demonios pueden tomar cualquier apariencia que deseen, incluso la de un ángel de luz, 2 Corintios 11 14. Desde la misteriosa pérdida de su madre Sarah, la joven Ashley y su hermana mayor, Jordan, han vivido una infancia turbulenta con su abusivo padre. Jordan siempre ha tratado de proteger a Ashley del lado oscuro del recuerdo de Sarah. Cuando Jordan se va a la universidad, Tania, la hermana perdida de Sarah, adopta a Ashley y la lleva a su ciudad natal buscando estabilidad. Poco después de su llegada, una fuerza oscura que acosaba a Sarah apunta hacia el alma de Ashley. La llegada del diablo Basada en hechos reales Y? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Si son rojos, como el carmesí, se pondrán blancos, como la lana. Es importante perdonar y permitir el perdón para recibir la bendición de Dios. Recuérdenlo la próxima vez que alguien les gane el lugar de estacionamiento en el supermercado. Así como la señora Johnson me perdonó ayer cuando le robé el suyo sin querer. Perdón, señora Johnson. Johnson, hablando de bendecir, es una bendición que me hayan recibido en esta comunidad con los brazos abiertos. Han hecho esta transición los últimos meses muy sencilla. Y especialmente agradezco la guía espiritual y el liderazgo del reverendo Michael. Parece que hubo mucha gente hoy. Sí, así es. Creo que lo hiciste muy bien. Estoy buscando unas lecturas para el grupo juvenil. Encontraste un título de mi colección personal. Sí, lo siento, llamó mi atención. No hay problema. ¿Podrías devolverlo? Por supuesto. No sabía que le interesaban los exorcismos. Antes. Me parece fascinante. Algunos libros están mejor en los estantes. Claro. Muy bien, reverendo. Ya me voy. Hasta luego. Buen sermón. No sabía que lejos. No sabía que lejos estaban. Sí. Muy bien, reverendo. No sabía que lejos suerte dibuísHHH. ¡Gracias! 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 ¿Ashley? ¿Hola? ¡Hola! No me recuerdas, ¿verdad? Soy Hannah ¡Hola! No puede ser, te ves exactamente igual, pero más grande y alta. ¿Yo me veo igual? Eres más alta. Entonces, ¿a dónde se fueron? Un día desaparecieron y yo ni siquiera pude despedirme. Sí, fuimos al norte. Qué lindo collar. ¿Dónde lo compraste? Parece antiguo. Gracias, era de mi mamá. Qué bien. ¿Cómo está tu hermana? No veo que esté contigo. Está bien, consiguió una beca en Penn State. ¿Por qué regresaste? Cuando salga de aquí no pienso volver. ¿Recuerdas la última vez que estuviste aquí? Eso fue hace mucho tiempo. No ha cambiado mucho en realidad. Sí. Todo sigue igual. ¿Y qué hacen para divertirse? No mucho. Ah, vamos al lago. Ya, ya sabes. Sí. Vamos al cine. Es divertido. Hay un par de chicos lindos en la escuela. Aquí estamos. Tu habitación es muy extraña. ¿Qué es todo esto? Ah, es mi equipo. Los mormones tal vez sean raros, pero saben algo. ¿Sobre qué? Ángeles y demonios en la tierra. Lo sé, suena loco, pero he leído al respecto y suena como algo épico. Solo quiero estar lista por si llega a pasar algo. ¿En serio, ángeles y demonios? Sí, en serio. Los demonios son cosa seria. ¿Qué no has visto el exorcista? Cuando Reagan usa la ouija e invita al capitán, se va al carajo. Nunca la he visto. ¿Nunca viste al exorcista? Tenemos que verla un día. ¿Recuerdas a Shane Stevens? Era el niño raro de la tortuga, que nos seguía el gimnasio y le gustabas. Más o menos. Es muy lindo y está soltero y vamos a salir hoy. ¿Quieres venir? No lo sé, Hannah. Ya te invité. Vendrás. Vendrás. Ahí estás. Hola. Pensé que estabas arriba. Hola, soy Hannah. Debe ser la tía Tania. Señora Winborn o tía Tania. Tania está bien. Muy bien. ¿Qué pensaban hacer? Casi es hora de la cena. ¿Puedes quedarte? Ah, no. Hannah me invitó a ir al muelle a hacer algo con unos amigos. Ah, ¿vas a ir? ¿Te importa si voy? Pero no llegues tarde. Tienes escuela. Sí, claro que no. No, para nada. Muy bien. ¿Sabes qué le pasó al cuadro? Sí, yo encontré esa foto de mamá y quise ponerla ahí. ¿Está bien? Sí, está bien. Lo que te haga sentir como en casa. Subiré a mi habitación a cambiarme rápido. Bueno. Gracias. Gusto en conocerla. A tía Tania o Tania o señora Winborn. Uy, me das mucho miedo. ¡Cari! ¡Llegó Hannah! ¡Hola a todos! Ya llegó el alma de la fiesta. ¿Cómo estás? Hace mucho. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, solo quiero hablar con mi chica. Tu chica. Ya sabes a qué me refiero. ¡Vamos! Oigan todos, esta es nuestra amiga perdida, Ashley. Quizá la recuerden de niña en clase de arte. Pero, como ven, ya creció y está lista para portarte mal. Entonces, amigos, Ashley. Ashley, amigos. Hola, Ashley. Soy Bryce. ¿Cómo estás? El gran Bryce. El gran Bryce. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Hola, amiga. Hola. Qué gusto verte. Qué gusto verte igual. Ha pasado tiempo. Sí. Bueno, siéntete como en casa y... ¿A celebrar? ¿Quieres beber? No, gracias. Estoy bien. Ah, yo tampoco bebo. Está bien. ¿Está bien? Vamos. ¿Te acuerdas de mí? Sí. No seguías al gimnasio. Ay, no. ¿Cómo está tu tortuga? ¿Mero? No duró mucho en este mundo. Sí, está en un lugar mejor. Me da gusto verte. Gracias. Oigan. Ya sé qué hacer. ¿Tienen la nueva aplicación de psicofonía? ¿Esas tonterías de fantasmas? Eres tan ingenua. Sí, pero muy linda. ¿Qué es psicofonía? No sabes. Les explico. Psicofonía es un fenómeno paranormal. Es lo que usan en los shows de fantasmas. Aunque no lo crean, es real. Sí, yo también lo tengo. Claro que sí. Si no te golpean. Todos escuchen. El teléfono capta los sonidos espirituales, voces, actividad paranormal, lo que sea. Escuchen. ¿Hay espíritus que quieran hablar con nosotros? No lo sé, Hanna. Esto es muy raro. No te preocupes. Estoy seguro de que no funciona. ¿Oyeron eso? No puedo creerlo. Creo que dice que nos enseñen los pechos. ¿Qué sois de tú, pervertido? No, en serio. Escuchen. Qué gracioso. ¿Qué demonios te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? No lo sé. Creo que vi a mi mamá. Eres un idiota, Bryce. Ashley, espera. Oye, ¿qué te pasa? Empezó a gritar. Nos estábamos divirtiendo. Me voy. ¿Vienes? Yo te traje. Te recomiendo que vengas. Como tú, yo te traje. Te recomiendo que vengas. Te recomiendo que vengas. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo lo sabes? ¿Estás lista para tu primer día de clases? Gracias por ver el video. ¿Lista o no? Aquí voy. Trata de dormir, cariño. Te veré en la mañana. Descansa. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video. 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 Buenos días. Hola, buenos días. Pastor John, ¿qué hay de nuevo? Hola, Sam. Solo la palabra de Dios. ¿Ashley? Sí. Hola, soy... soy John, el nuevo pastor de Celebration. Trabajo en el Ministerio Juvenil y tu tía Tania me habló sobre ti. ¿De acuerdo? ¿Cómo has estado? ¿Estás feliz por volver? Sí. Está bien. Bueno, lo que queda. Sí. Te entiendo. Me gusta esta parte del pueblo. Creo que tiene personalidad. Para mí es un enlace con el pasado. Ah, ¿sabes? Tenemos algunos eventos en la iglesia. Me daría gusto verte algún día por allá. No estaría mal. ¿Esa es una 7D? Sí, así es. Es cierto. Tania me dijo que eres fotógrafa. Sí, me encanta. Tengo una Mark V, pero oí que la 7 toma mejores fotos. Sí, las imágenes son grandiosas, solo que a veces la exposición falla. ¿Tal vez puedas revisarla? Sí. Siempre estoy buscando buenos fotógrafos para trabajar en eventos de la iglesia. Me encantaría. ¿Puedo llamarla después? Sí, muy bien. Pastor John, hola. Hola. Te veo el domingo. Claro que sí. Ana, hace mucho que no te veo en la iglesia. Está sonriendo. ¿Qué, te parece lindo? No, pero es agradable. Sí, está bien. Para ser pastor. Lo que sea. Oye, ¿estás bien? Me asustaste ayer. Sí, no fue nada. Sí fue algo. ¿Viste algo o a alguien? ¿Algo dijiste sobre tu mamá? No lo sé. Mi mente juega conmigo. ¿Estás segura? Porque parecía que... Ana, no fue nada. Lo que tú digas, Ash, pero sin duda fue algo. ¿Están planeando una sesión de espiritismo? Quiero entrar. Vamos, ya basta. ¿Quieren que las lleve? ¿En serio? Es nuestro ejercicio de hoy. Además, la escuela está a una calle, idiotas. Está bien, pero... ¿se perderán de nuestra compañía? Adiós, chicas. ¡Se vio en la escuela, cariño! Ah, espera. ¿Qué? ¿Hana, qué es esto? Es Shane. Le di tu número. ¡Espera, Hannah! ¿Qué estás haciendo? ¿Les agrada? Ah, pueden verlo. Un segundo. Ah, disculpen. Hola. Ella habla. Hola. Hola, ¿has visto a Ashley? La he estado buscando y no responde. Iba a preguntarte lo mismo. Quería llevarla a casa. ¿Oíste lo que pasó? Sí, está bien. Ahí está. Oye, Ashley. ¿Qué pasó contigo? Nada. ¿Cómo que nada? Casi matas de un susto al señor Ziegler. Solo quiero irme a casa. Solo quédate aquí. Iré por mi camioneta y te llevo a casa. ¿De acuerdo? ¿Volviste a ver a tu madre? No lo sé. Demonio, sí la viste. Hannah, ya basta, ¿sí? No, Ashley, algo te está pasando. Iré a verte en la noche. Hannah, necesito dormir, es todo, ¿sí? Te veré en la noche. No te fue bien en tu primer día, ¿cierto? Perdón por molestarte en la mañana. Solo estábamos jugando. Hola, Ashley, dejo un mensaje. Hola, Ashley. Solo quería ver cómo estabas. Acabo de hablar con el director. Llámame cuando puedas, ¿sí? Adiós. Gracias por traerme. No hay problema. Supongo que te veo mañana. Sí. ¿Puedo llevarte a la escuela? Sí. Sí. No hay problema. ¡Suscríbete! Hola. No, no, qué bueno que estés bien. Hablaremos en casa, ¿sí? Bien, no tardaré. Sí. ¿Hola? No es gracioso. No, 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 qué bueno que estés bien. No, 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 qué bueno que estés bien. Hola. ¡Hana! No puedes asustarme así. Bien, tocaré la próxima. No puedo creerlo. Golpeaste por toda la casa. ¿De qué hablas? Muy graciosa. No fui yo, pero está bien. ¿Qué es ese olor? No lo sé, creo que algo se murió en la ventila o algo así. Oye, ¿es una biblia? La necesitamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es la primera vez que lo intento. ¿Recuerdas la aplicación que te mostré anoche? Esto es mucho mejor para comunicarse con un espíritu en específico. ¿Cómo se hacía antes? No lo sé, Hannah. Ashley, confía en mí. Tenemos que descubrir si es tu mamá tratando de encontrarte. ¿Y si solo...? ¿Y si qué? Si funciona... ¿Cómo se llama tu madre? Es súper importante. Sara... Muy bien. Si Sara se te revela, tenemos que reconocerla y pedirle que regrese. Así podemos averiguar que la mantiene aquí. Está bien. Bien. Empecemos. Hola, Sara. Soy Hannah y estoy aquí con tu hija Ashley. Ella quiere hablar contigo. ¿Podrías respondernos? Sara, danos una señal. Hannah, ¿y este espejo? ¿No deberíamos cerrar los ojos? No, creo que el espejo es como un conducto al mundo espiritual. Debemos verlo directamente para ver a tu mamá. Sara, por favor, habla ahora. Sara, por favor, acércate a hablar con tu hija. Ashley, ¿escuchaste? Sí, ¿qué fue eso? No lo sé. Sara, muéstranos que estás aquí. ¿Qué demonios? Yo vi algo. ¿Tú lo viste? No, no, no lo sé. Llámala, Ashley. Aquí está. ¿Mamá? Otra vez. ¿Mamá, estás aquí? Por favor, mamá, te lo ruego. Te quiero en mi vida. Por favor, vuelve conmigo. ¡Te amo! ¡Por favor! ¿Qué hiciste? Hice lo que me dijiste. Esto no se siente bien. ¿De qué hablas? No se siente bien. ¿En mi vida en mi vida? ¿Se acuerda? No se siente bien. ¿Está dejado aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué huele tan mal? Creo que ya debo irme. Adiós, señora Windborn. ¡Hana, espera! ¡Hana, espera! Eso estuvo mal. Esa sombra era oscura. No creo que fuera tu mamá. ¿De qué hablas? No lo sé. Nos vemos. Se ve que tenía prisa. ¿Qué está pasando? Nada, no era nada. ¿Y ahora me dirás que no pasó nada en la escuela? No quiero hablar de eso. Oye, Ashley... ¡Dije que no quiero hablar de eso! Escucha, Ashley, tal vez no quieras hablar conmigo de cada cosa que estás haciendo. Pero no me faltes al respeto. Lo siento, tía Tania. No quise ser irrespetuosa. Mira, esto tampoco es fácil para mí. Lo siento, es que hoy fue un mal día. ¿Necesitas que te ayude en algo? No lo creo. ¿Qué tal una película? Puede ser una de chicas y comemos palomitas. Tu mamá disfrutaba hacer eso. ¿En serio? Ajá. Aquí tienes. Gracias. Entonces, cuéntame más de qué hacías con mi mamá. Ver películas era nuestra actividad favorita. Era una excusa para quedarnos despiertas y hablar sobre chicos y de la escuela y de chicos. Nos contábamos todo. ¿Nunca dijo si querías ser mamá o tener hijos? Me preparas un banquete a la vista de mis enemigos. Te he fallado. Te he fallado. Te he fallado. Te he fallado. Tengo que decirte algo. Adelante. Estoy embarazada. Tania, escucha. Hay algo malo en mí. Escucho voces en mi cabeza y me hace hacer cosas muy malas en verdad. Y no puedo controlarlo. No logro creer que no lo controles. Necesito tu ayuda. Tania. Tienes que ver a alguien. Necesitas a un médico. Ahora. Tengo miedo. Habla en serio. Por favor, Tania, reza conmigo, ¿sí? De acuerdo. Está bien. Padre nuestro que estás en el cielo, por favor, cuida a Sara. Por favor, aleja sus sufrimientos y sana su mente, pensamientos y acciones. Por favor, protege nos caen. Sara, ¿qué dices? Me aleja. ¿Qué estás diciendo, Sara? Tú no crees en mí. Te creo, pero no sé qué decir. Nunca me creíste. ¿Tía Tania? Ashley. Ay, Dios. Creo que... ¿Estás bien? Tuve una pesadilla. Perdón por quedarme dormida. No, está bien. Creo que me iré a dormir. No creo que te guste la película. No tiene un final feliz. No, yo... También me voy a dormir. Ya es muy tarde para mí. Duerme, cariño. Gracias. 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 Creo que tienes mucha hambre. ¿Cómo dormiste? Ashley, ¿qué te pasó en el hombro? Solo me golpeé con una rama en el bosque. No parece que te golpearas con una rama. Déjame ver. Ya, Tania, debo irme. Es tarde. Adiós. Hola. Hola. ¿Estás lista? Sí. Estaba pensando que después de lo que pasó ayer, quiero tener una aventura. ¿Qué opinas? Súbete. ¿Está bien? Espera, ¿a dónde vas? Súbete. 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 Dicen que si cierras los ojos puedes sentir que mis manos se moverán más rápido ¿Quieres que cierre los ojos? Sí, ciérralos Créeme ¿Lista? Por favor No me estoy esforzando ¿En serio? Cierra los ojos Bueno El último Bueno, inténtalo esta vez Bueno Au Vaya ¿Y qué se siente regresar? No lo sé ¿Te gusta mi ropa? Sí Sí me gusta Acércate Está bien ¿Te doy miedo? ¿Me das miedo? Sí No me das miedo Bésame Bésame ¿Qué demonios? Me mordiste la lengua Ay, por favor, Shane ¿Qué demonios te pasa? Disculpe, deme un segundo Lo siento ¿Hola? ¿Disculpe qué? No, salió en la mañana Sí a la escuela ¿Estás segura? Entiendo Gracias Ashley Habla, Ashley Deja un mensaje ¿Dónde estás? Llámame ahora ¿Todo está bien? No, tengo que irme Habla, Ashley Deja un mensaje Hola, Ashley ¿Dónde estuviste? Llámame Ashley Ashley ¡Ajlie! 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 Invitar espíritus A nuestro mundo Puede llevar A consecuencias Inesperadas Y fatales De posesión satánica Habla, Ashley Deja un mensaje Ashley Llámame Debo decirte algo Ashley 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 Tenemos que hablar Ashley Te estoy hablando Ay, mueras Dios mío ¿Qué te pasó? Bien, inclina tu cabeza Está bien Está bien Tranquila Con calma ¿Sí? Oh, ¿qué haces aquí a esta hora? Oh Solo quería asegurarme De que todo estuviera bien Para mañana ¿Y usted qué hace aquí a esta hora? Orando No Vamos, reverendo Lo llevaré a casa Puedo venir mañana temprano Hablamos en el auto Bien Gracias por tu generosidad Pero no necesito un terapeuta Ni un chofer Por el momento ¿Qué necesita? El perdón Igual que todos Bueno, vino al lugar correcto ¿Qué hay en su corazón? ¿Tienes dudas, John? Claro Dudar es parte de ser humano Dudar y cuestionar Pero al final Mi fe en él es fuerte Pero... No me des el discurso del seminario Hablo de dudar en verdad No solo en él Sino en ti mismo En... En tu bondad Tu habilidad De pelear por el bien de los otros Creo que eso tiene nombre De vacilante Ah, sí Nos gusta Mucho nombrar Porque nombrar Es destruir Hubo una época En que era Muy bueno en eso En nombrar Bondad Dios Amor Ojalá pudiera nombrarlo ahora Me temo que no lo entiendo ¿Qué quieres, reverendo? ¿Destruir su seguridad vacilante? ¿Encontrar la paz en su bondad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiero más que nada en este mundo? ¿Más que encontrar la paz en mi bondad? Quiero destruir la oscuridad Quiero repararlo Por esas almas A las que les fallé Lo ayudaré a lograrlo Y en la presencia del Señor No existe la duda Sí En la presencia del Señor No existe la duda Tania ¿Cómo está? Está bien No fue nada ¿Nada? Había sangre por todos lados Una hemorragia nasal Puede verse muy mal Un cambio de temperatura Puede ser la causa A todos nos afectan De formas distintas No, estoy Muy preocupada por ella No hay nada de qué preocuparse No estabas ahí No la viste Debo irme Pero está al cuidado De nuestra mejor psiquiatra Que es la doctora Liles Debes ir con ella Está en buenas manos Le hará bien hablar con alguien ¿De acuerdo? Hola Tania Soy la doctora Liles Gracias por venir Solo hay un par de cosas Que tenía que hablar Con ustedes dos Voy a prescribir un antidepresivo Que quiero que tomes dos semanas Y espero que ayuden a aliviar el periodo de transición También voy a prescribir un sedante Para ayudarte a dormir ¿Cree que necesita todo eso? Así es Su mente y su cuerpo deben dormir para poder sanar Y la medicina la ayudará a conseguirlo ¿De acuerdo? Pero si tienen preguntas Por favor no duden en llamarme Lo haremos Gracias Estarás bien Ashley Pero si necesitas con quien hablar Puedes llamarme ¿Se debe tomarading Si necesitas con quien hablar Si necesitas con quien sal SJ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? Tania... No puedes manejar esto tú... No puedes manejar esto tú sola. Va más allá de tu control. Ha empeorado, ¿verdad? No sé qué hacer. Dígame qué hacer. ¡Santo Dios... ¡Santo Dios! Vuelve la amarrar. Padre nuestro... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y mi voluntad... Y mi voluntad... El Señor Jesucristo te habla. Señor, protege a Ashley... Y manténla a salvo. Y manténla a salvo. Ashley no está aquí. Esta es tu obra. ¡Ah, Michael! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién carajos eres tú? Soy John Douglas, pastor en Celebration. Soy John Douglas, un pastor en Celebration, estúpido. Señor, aleja todo mal que lastima a tu hija Ashley o a Tania. Su arma es mía. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Por qué me has desarmado? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿No confías en mí? ¡Ayúdame, Tia Tania! ¡Sácala de aquí ya! ¡Ahora mismo! ¡No! Por favor, debes irte. Debemos estar solos. La única oportunidad que tenemos de obtener el nombre del demonio es regresarla a la iglesia después de sedarla. Necesito que la sostengas mientras la inyecto. Necesito que la sostengas mientras la inyecto. ¡Oh, no! No si me han cogido. No si me ha traje de pis. ¡Le silencio! ¡Aaah! Agree! ¡Aaah! Venceremos con la fuerza del Señor ¿Y si no podemos? Debemos derrotar La seguridad vacilante En la presencia del Señor, no hay duda Sante, Miquel, Arcángel Deféndenos y Proelio Contra Negitia Ed Insidias Diaboli Esto presidio Demonio En el nombre de Jesucristo te rechazo Te lanzo fuera Jódete No me arrojes tus orines Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por el Espíritu Santo Nació de la Virgen María Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Y desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos Demonio No tienes poder aquí Yo Te echo fuera Te someto a la voluntad de Dios Yo soy Dios Eres un demonio Y un cobarde Te escondes en un niño Eres un cobarde En nombre de Jesucristo Te lo ordeno Dime tu nombre Te equivocas Ella me invitó a entrar Ayúdame, Catania Aléjate de ella Aléjate de ella John, John Dame el libro Dame ese libro En el nombre de Jesucristo Dime tu nombre Padre nuestro que estás en el cielo Rechazo a Satanás y a tus ángeles oscuros En el nombre de Cristo Dime tu nombre Dime tu nombre Dime tu nombre Señor No fracasaré castigando a tus hijos y nietos por los pecados de sus padres Te rechazo, Satanás Y a tus ángeles oscuros En el nombre de Jesucristo Dime tu nombre No fracasaré castigando a tus hijos y nietos por los pecados de sus padres Ajlee Ajlee? 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 Ajlee, donde estas? Ajlee? 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 Tía Tania, por favor, ayúdame Solo quiero que te pierda Solo quiero que te pierda Está bien Está bien Está bien Está bien Ven Todo está bien Todo está bien Ayúdala Llévala a la iglesia Tía Tania 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 T ¡No! Jordan, Jordan, debes venir a casa. Tania, no deberías estar aquí. No pienso irme de aquí. Entonces, debo mostrarte algo. ¡Que Dios te dé paz, Kylie! Que Dios te dé paz, Asli. Que Dios te dé paz. Que Dios te dé paz, Sara. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.